Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos, bienvenidos al canal del Holandés Errante. Bueno, ya sabéis que si tenéis Amazon Prime, sí, sí, eso de que te mandan los paquetes de Amazon gratis a casa, pues también tenéis derecho a un montón de cosas como Amazon Prime Video y a ver series y películas de forma gratuita en la TV a través de internet o música o videojuegos, sí, 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 videojuegos. Y esta semana, pues en amazongames.com, Forager. Bueno, la verdad es que Forager es un juego 2D de mundo abierto inspirado en, bueno, en los juegos de exploración, agricultura y fabricación muy del estilo de Stardew Valley y donde tendríamos que, bueno, reunir recursos, coleccionar y administrar diversos objetos, fabricar estructuras y objetos, construir y desarrollar nuestra base desde cero. Pero la verdad es que el juego tiene una pinta interesante y, en fin, es un juego que te puedes tirar unas 400 horas para completarlo completamente. Pero bueno, unas 24 horas te lo puedes terminar, pero, pero, eh, eh, es un juegazo, eh. Así que vamos a jugar a Forager. Clásico, clásico, claro, no me queda otra. La auténtica experiencia Forager. Recoge recursos, construye tu base y expande tu imperio. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. A ver, abrir menú, qué pijo. Escape. Objetos, ¿esto qué es? A ver, ¿dónde lo voy a colocar eso? Construir, ¿dónde coloco yo eso? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me muevo? Con flechas, WSD, Q, objetos. No tengo nada. Industrial, fragua. Medito piedras, forja. Agricultura, puente, trampa para peces, nada. Económico, nada. Y mágico, nada. Entonces, construir, fragua. Fija receta. Quita esto. Empecemos construyendo un horno, ¿vale? Pero primero vamos a picar un poquito de piedra. Bien. Necesito lingotes de hierro, pero ¿cómo? Eso es un... Ah, vale. Vale, pero no, 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 no. Piedra 6, vamos a coger más. Nivel 1, ha hecho está chulo. Lo que pasa es que, lo que me estoy dando cuenta es que la isla es pequeñísima, ¿eh? Pero también me estoy dando cuenta de que es como una isla flotante. ¿Habrá un mapa? Y de vida estoy cortito. Bueno, yo voy a coger todos estos minerales que me van a servir para construir algo. Eso podría ser... Eso puede ser la energía. Sí, señor. La energía. Vale, pues con esto ya lo tengo todo. Madre mía, este juego me está... Me está... Me está... Me está ahí... Me estoy viendo que esto va a ser un vídeo muy grande. A ver. Objetos. Tú. Aquí. Industrial. Fragua. Fija receta. Construir. Esto es lo que yo quiero. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo construyo? Se puede fabricar tres, pero yo quiero fabricar uno. Vale. Objetos. Construir. Vale. Pues ya está. Ya tengo ahí mi fragua, ¿eh? Fragua. Eh. Puedo hacer carbón, no puedo hacer ladrillo. Para ladrillo necesito carbón. Y para el espioncito, madera. Para el lingote de mena necesito carbón. Para el lingote de mena necesito carbón. Para el pan necesito harina. Pescado cocinado. Carne cocinada. Vale. Ya tengo la fragua. Ahora, ¿qué me piden? Uy, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Eh. Uh, 10 de experiencia. Bueno, un poco hay. ¿Y esto de aquí? Ah, mira. Qué comida, tío. Y espérate una cosa. ¿Puedo dar la madera con esto? Y mira, me recupero ahí todo. Oh, flipalo. Esto es, esto tiene que ser carbón. Mmm, carbón. Sí, señor. ¿Ahora qué? ¿Qué me pides ahora? Y esto son vallas. Y eso, ¿una mariposa ahí? Y esto tiene que pinta de ser oro. Cítrico. Menos de oro. No me deja. Vale. Pues, vamos a ver. ¿Puedo hacer carbón? Sí. Máximo. Fabricar. Eh. Vamos a quitar esto. Industrial. Forja. Pues sí, vamos a hacer algo. Forja, ¿no? Fija, receta. Vale. Y. ¿Pero qué? Vamos a ver. ¿Qué me dice? Construir. ¿Qué quieres que construya? Comprar terreno. Ah, mira que puedo comprar terreno, tío. Estas son opciones. Objetos. Y equipo. Vale. Vamos a hacer la forja. ¿Qué necesito? Lingote de hierro. Cuatro. Fabricar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. O cinco. No sé. Eh, ¿qué más? Ladrillo cuatro. Uno. Pues está chulo el juego, ¿eh? Vamos a seguir trabajando. Hemos subido a nivel dos. Olé. Vale. Pues ya tengo esto. Vamos a hacer ladrillo. Ladrillo. ¿Qué me hace falta? Piedra y carbón. Pues carbón me hace falta. Máximo. Vale. Necesito carbón. A ver si me sale carbón por algún lado. Que va aquí. Carbón. Y ladrillo otros dos. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces vamos a darle a escape. Nos vamos a aquí. Nos vamos aquí y le digo forja. Pues ahí. Muy bien. ¿Y ahora qué? Punto de habilidad. Uno. Eh, moneda, pala básica, piqueta, botella, trampa de pinchos. Bueno, no sé lo que voy a hacer. Puntos de habilidad. Ahora, lingote de oro. O fabricame un lingote de oro, tío. Pues que no sé. No me dice. No me dice que puedo. ¿Qué puedo hacer? O sea, que puedo hacer. No. ¿Qué puedo hacer? No. Ahora tengo que hacer aquí algo. Habilidades. A ver. Habilidades. Elige una habilidad. Buscar comida, industrial, economía o magia. Desbloquea cero, desbloquea vídeo, recibe. Pues ya está. A perder. Muy bien. Y escape. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Logros. No tengo ninguno. A ver. En agricultura puedo hacer un puente o una trampa para peces. No. En economía, nada. En mágico, nada. En industrial. Puesto de costura. Fibra. ¿Y cómo hago la fibra? A ver. Vamos a ver. ¿Puedo hacer fibra aquí? Fibra. No. ¿Y aquí puedo hacer fibra? ¿Y otro? ¿Vidrio? ¿Pan? ¿Pescador? No. ¿Cómo hago yo la fibra? ¿Por qué con la madera? No. Con la madera, no. La verdad es que el hacha lo necesito. Me va de miedo con el pico. No te quedan fuerzas. ¿Y ahora qué? Debes comer. Veamos. Inventario. Usar. Pues ya está, miradlo. Ya está. Madera, tengo 10 ladrillos. Quiero esto 4. Necesito carbón. No hay. Ahí está. De experiencia. Pues el juego está chulo. Hay que intentar pillarle un poco el tanquillo. Pero está chulo. Ahora, aquí me faltan cosas para pillarle. Tengo 20 de ladrillo. Vamos a meterle. Y un cítrico. ¡Olé! Vamos a meterle al... Vamos a hacer más, 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 más. Aquí, más carbón. Claro. Fabricar. 20, pijo. Ya está. Necesito más. Pues mira. Claro, más madera. Y ya está. La verdad es que crece muy rápido. Se parece a Star Divalry. Tiene un aire a Star Divalry. Pero no le llega. O sea... Hay que tener en cuenta... Que en Star Divalry... Tienes un mundo súper abierto al principio. En el que puedes hacer un montón de cosas. Aquí... Estamos un poco más en... Esperaos de avanzar y construir... En esta primera isla que tenemos. No sé hasta qué punto crecerá esto. Ni hasta dónde llegaremos. Pero sí que es un juego que está interesante. Pero sí que es un juego que está interesante. Y encima está en castellano. Y lo tenemos gratis. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Lo que necesito. No sé. Lo que necesito es una trampa. Y para ello... Necesito aquí... Eh... Trampa. Trampa de pinchos... No. Piqueta, botella... Para básicar... No. Entonces me tengo que meter... Aquí en construir... Agricultura... Trampa. Necesito cuatro vallas. Vale. Cuatro vallas. Tres vallas. Vale. Ahora sí. Ahí está. Y... Más habilidades. Ahora aquí decido. ¿Qué me voy? Buscar comida. permite encontrar rigo por perfecto y remolacha y algodón muy bien sí señor carpintería o costura costura desbloquea el cuero vale y en la carpintería de bloquea puesto la vida cuesta menos para conectar y de por qué las flechas recibe de experiencia vale vale pues esto ya está y es un gusano en fin gente pues eso este juego este juego habrá que darle caña porque tiene buena pinta tiene muy buena pinta y nada más lo dejamos por aquí no tengo monedas en económico no tengo nada en agricultura tengo la trampa para peces industrial podría hacer el puesto de costura pero no puedo hacerlo porque me falta la fibra que no sé cómo conseguirlo ahora mismo y ya está o sea que tendríamos que aumentar de nivel y hacer cosas aquí para poder llegar a conseguir algo pero bueno gente lo dejamos por aquí espero que os haya gustado el vídeo y os haya gustado el juego dejando un buen like comentarios suscribiros al canal y nos vemos aquí en el canal donde serán te en un próximo vídeo en un próximo vídeo en un próximo vídeo y me acabo de meter una flor y ya me tiene un poco intrigado es eso flor aquí quiero una flor y esto va a ser fibra mira lo fibra tío en fin gente lo dejamos por aquí déjame un buen like comentarios suscribiros al canal y nos vemos en el canal donde serán te en próximos vídeos comparte bye bye Chau, chau.